Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos al Nutrimomento de hoy. Vamos a ir al súper a analizar las lechitas saborizadas de la marca Santa Clara. Decidí hablar de ellas porque desde hace unos meses están muy de moda, y no solamente en niños, sino también en jóvenes y hasta adultos, así que vamos a ver qué tan saludable es consumirlas de manera habitual. No se te olvide que puedes suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba video y puedas aprender muchísimo más de nutrición. Y bueno, ahora sí, vámonos al súper. Ya estamos aquí con nuestras lechitas a analizar. Son cuatro sabores y vamos a empezar con la sabor chocolate, que creo que es la más famosa de todos y más gustada. Es sabor helado de chocolate. Vamos a ver qué tal. Esta es la parte del frente del producto, de hecho acaban de cambiar de imagen. Y por acá tenemos sus ingredientes y su información nutrimental. Está muy chiquito, pero no se preocupen que yo se los voy a poner en pantalla. Nos da la información nutrimental por 240 mililitros, pero aquí solamente tenemos 200. Así que lo que voy a hacer es convertir todo para saber qué es lo que contiene realmente esta cajita. Y ahí les está apareciendo el cuadrito de información, pero lo que llama mucho, mucho mi atención es la cantidad de azúcar. Aquí por 240 mililitros nos dice que contiene 32.6 gramos de azúcar. Por lo tanto, nuestros 200 mililitros tenemos que son 27.1 gramos de azúcar. Esto es uno de los puntos más importantes a analizar. La Organización Mundial de la Salud recomienda como consumo máximo de azúcar al día el 5% de las calorías requeridas. Entonces, para un niño, estos 27.1 gramos equivaldrían del 150 al 180% de la recomendación. Esta cantidad es muy alta, sobre todo tomando en cuenta que se está consumiendo ese porcentaje en un solo alimento, que no está acompañado de fibra y en una cantidad pequeña. Sabemos que hay niños que se toman esto en tres tragos. Al ser una bebida que se absorbe muy rápido, se pone a trabajar mucho al páncreas, por lo que pueden generar problemas no solo de sobrepeso y obesidad, sino también de diabetes y elevación de triglicéridos en sangre. Es una cantidad excesiva de azúcar, incluso para niños deportistas o algunos que se la pasan corriendo o brincando. A veces los vemos tan activos que pensamos que necesitan más azúcar, pero esto es falso. Para un adulto, estos 27.1 gramos de azúcar equivaldrían del 108 al 123% de su recomendación máxima. Y encontramos los mismos problemas. Es un solo alimento, es muy poca cantidad, no tiene fibra y también nos predispone a serios problemas de salud. Además, las bebidas azucaradas pueden generar picos en nuestra glucosa, haciéndonos sentir primero con más energía, pero después con muchísima menos. Debido a que la glucosa en sangre baja y tenemos menos concentración, más ansiedad, hambre y cansancio. Ahora pasemos a los ingredientes. Tenemos leche semidescremada, azúcar como segundo ingrediente. Recordemos que están ordenados según la cantidad que contiene el producto. También tiene cocoa, leche descremada en polvo, celulosa microcristalina. Esto es utilizado como estabilizador o para mejorar su textura. Carragenina, que se utiliza como espesante o estabilizante. Y a este último aditivo se le están realizando varios estudios porque se cree que puede tener relación con el aumento de glucosa en ayunas. Y también tiene algunas vitaminas, saborizante y otros conservadores. Y bueno, todas sus otras versiones en esencia son lo mismo, pero nos vamos a enfocar en cuál es la cantidad de azúcar que tiene cada una. En su versión de fresa también tenemos mucha azúcar, dice 28.9 gramos, lo cual equivale para 200 mililitros a 24 gramos. Esto puede ser del 96 al 160% del consumo máximo recomendado. Mucho ojo, ¿no? Porque parezca que tiene un poquito menos que el anterior, es que sea recomendable. También tenemos la versión cappuccino, que tiene 29.7 gramos de azúcar. Esto para 200 mililitros equivale a 24.8 gramos. Y puede ser del 99 al 165% de la recomendación máxima de azúcar añadida. Y por último tenemos este de vainilla, que tiene 20.4 gramos por 240 mililitros, equivale a 17 gramos de azúcar en esta presentación. Y eso puede significar del 68 al 113%. Y aunque esta versión es la que menos azúcar contiene, sigue sin ser recomendable, porque pues el 68% no es tan poco. Recordemos que los otros alimentos que consumimos a lo largo del día, también pueden tener azúcar añadida, aunque ni siquiera parezcan alimentos dulces. Así que cuidado en verdad con este tipo de bebidas. Yo sé que este tipo de lechitas son muy ricas y además es muy práctico consumirlas en el desayuno o en alguna colación. Pero en verdad no es recomendable consumirlas de manera habitual porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Y no te confíes si ahorita tienes un peso saludable y si tus estudios salieron bien. Créeme que si continuamente le estás dando a tu organismo este tipo de alimentos, es muy probable que después tengas problemas de salud. Así que no vale la pena arriesgarnos ni acostumbrar nuestro paladar a sabores tan dulces. Y bueno, ¿cuál sería la solución? Pues volver a lo tradicional, hacerte tus propios licuados que puedes hacer con cocoa en polvo sin azúcar, que puedes añadir fruta, también cereales como avena y amaranto. Además les puedes poner almendras o nueces, muchísimo más ricos, muy saludables, te dan mucha saciedad y energía. Créeme que también tu digestión, tu corazón y tu cuerpo entero te lo van a agradecer. Si te faltan ideas para saber cómo hacer más licuados, tenemos un par de videos en donde aprendemos a hacerlos saludables y deliciosos. No dudes en compartir este video con todos tus amigos, de la universidad, de la escuela, con las mamás de los compañeritos de tu hijo. Créeme que todos estamos expuestos a este tipo de bebidas que son muy ricas, pero ponen en riesgo nuestra salud. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote, regalándome un like y siguiéndome en todas mis redes sociales. Me encuentras como Nutrimomento. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Nutrimomento. ¡Chao! Nutrimomento. Gracias.